Bueno, queridas amigas y amigos, muchísimas gracias por haberse conectado a esta reunión, a esta conversación. La verdad es que es muy grato poder contar con la presencia de gente tan distinguida, tan valiosa, tan luchadora por el rescate de nuestra democracia ultrajada y eso, desde luego a todos, nos emociona muchísimo. Hoy vamos a conversar con un venezolano de lujo. Todos los conocemos, es ocioso la presentación porque todos sabemos quién es Horacio Medina. Horacio Medina hizo una carrera brillante, no solo como profesional, sino como líder de los profesionales de PDVSA. Es un caballero andante de la libertad, un hombre que lucha todos los días para que Venezuela vuelva a ser democrática, para que todos podamos reencontrarnos en nuestro país como nos lo merecemos. Él nos va a hacer una exposición, como ya indicó Pedro, él nos va a hacer una exposición sobre esta actividad, la consulta popular, que es la actividad central, la más importante, la más relevante, la que tiene más alto significado en este momento para toda la gente democrática de Venezuela. Debemos entenderlo así y Horacio Medina nos explicará por qué. Pero además, él va a responder todas las preguntas, va a despejar todas las dudas que tengamos con respecto a esta materia. Entonces, les insisto en que estamos de verdad, 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 muy emocionados por la presencia de ustedes aquí y le damos la palabra a nuestro querido hermano Horacio Medina. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Alexi, por esa presentación inmerecida, por supuesto, pero bueno, muchas gracias. Saludos a todos, algunos nombres acá conocidos, otros que, bueno, será bueno ir conociendo, sin duda alguna, como lo dijo Alexi, la consulta popular reviste un carácter realmente importante. No voy a orientar hoy la charla, la presentación, la conversación que vamos a tener entre nosotros para tratar de convencer. Solamente quería dejar algunos puntos importantes sobre la consulta popular, porque algunas veces, como decía aquello, aquel dicho por allí, hay cosas que por sabida se callan y por callarlas se olvidan. Entonces, es mejor recordarlas cada vez que uno tiene la oportunidad. Lo primero es que definitivamente esta consulta popular es definitivamente un derecho que tenemos los ciudadanos venezolanos y que está claramente establecido en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que antes era de ellos y que ahora es nuestra. Y ahora es nuestra porque ellos se han cansado de violar esa constitución que ellos mismos crearon y que al final del día, pues, sencillamente se ha volteado de acuerdo con como ellos han volteado también su verdadera realidad y se han transformado, ni más ni menos, que en un régimen forajido, el crimen organizado e instaurado en el poder. Bueno, en esa constitución, en el artículo 70 y otros artículos adicionales, pero en el 70 de manera explícita, está contemplada la consulta popular. Y además de esto, están contempladas el carácter vinculante que esta consulta popular tiene. Obvio, como mucha gente lo dice, bueno, pero es que ya nosotros sabemos que el régimen no va a tomar eso de vinculante y se va a burlar una vez más de eso. Bueno, aparentemente se va a burlar una vez más de eso, como se ha venido burlando de muchos de los preceptos constitucionales. Pero a la larga, esta sumatoria de burlas se ha transformado también en un cambio importantísimo en la agenda internacional sobre lo que significa el régimen de Venezuela. Así que, en ese sentido, sumaremos un clavito más a la urna que va a ser la salida del régimen en un momento determinado. Creo que eso, por una parte, un derecho constitucional de todos los ciudadanos venezolanos y que además de esto tiene un carácter vinculante. Lo segundo es que esta consulta popular es ni más ni menos que la base fundamental, la piedra angular de todo proceso democrático. No puedo concebir que exista alguien que se considere demócrata que niegue una consulta a los ciudadanos, porque precisamente esa es la base fundamental de un proceso democrático. Entonces creo que partiendo de esos dos puntos de vista, de esos preceptos, en lo personal fueron suficientes para convencerme de por qué había que participar en la consulta popular. Hay muchos que piensan que no se debe participar, tienen algunas sinrazones, digo yo, porque todavía no he encontrado desde mi punto de vista una razón convincente. Porque decir que yo no participo porque el régimen no lo va a tomar en cuenta, porque yo no participo porque al final el gobierno interino constitucional y legítimo de Venezuela no lo va a acatar tampoco, no va a hacer nada, la Asamblea Nacional tampoco, es sencillamente un sentido de derrotismo, es aquello que en algún momento se ha mencionado, o muchas veces se ha mencionado, como, o sea, sencillamente una profecía autocumplida, o sea, sencillamente, bueno, no tengo nada que hacer, ya no hay nada que hacer, ya todo se acabó. Y yo no creo que estamos en ese punto, por lo contrario, creo que estamos en un punto muy diferente y que puede cambiar muchas cosas esta consulta popular. Hay muchos otros que sencillamente han caído en las proximidades, siempre que hay una posibilidad de que se acerque el día D, el día D entendido, el día de la salida del régimen, caen en la trampa de aceptar el uso que hace el régimen de esa letra D para sembrar decepción, desencanto, desconfianza, depresión, depresión, desesperanza, desilusión, desasosiego, en fin, una cantidad de D que lo único que hacen es desmotivar de una manera importante a los venezolanos. Yo creo que eso es otra de las cosas que hay que sencillamente desechar de una manera importante para seguir en el uso de la palabra de la letra D. Creo además que uno debería preguntarse qué gano con no participar, qué gano con abstenerme, qué gano con quedarme en inactivo, qué gano con no hacer nada. Y creo que cuando uno se hace todas esas preguntas necesariamente va a llegar a la conclusión, si la hace desde el punto de vista reflexivo, desde el punto de vista de la realidad, que es demasiado importante participar. Y esto tiene además una connotación en las preguntas que se hacen y vamos a entrar en la materia. Son tres preguntas que finalmente fueron aprobadas en el seno de la Asamblea Nacional. Yo les recuerdo que esta fue una iniciativa que no se inventó hace tres meses, como algunas malas lenguas dicen por allí, para salvar a la Asamblea Nacional. No, esto tiene año y medio, por lo menos, que yo sepa y que pueda garantizar, robando. Probablemente tiene más. Y lo sé porque escuché esa presentación sobre esta consulta popular de la voz de quien hoy es el coordinador del comité organizador. Y fue en enero del año 2019, Enrique Colmenare Finol, aquí en Miami, y tuve la oportunidad de asistir a esa reunión. O sea que esto no es un que se ha tardado mucho tiempo, que se le dieron muchas vueltas, que hubo desencuentros, que fue necesario buscar unos puntos de coincidencia. Cierto, pero se encontraron. Entonces, la consulta popular promocionada, impulsada por la sociedad civil, ha sido acogida de una manera importante por la Asamblea Nacional, por los partidos políticos y por esos ciudadanos que mucha gente llama políticos, pero que también son ciudadanos. Todos somos ciudadanos. Entonces, esta es una consulta amplia. No es una consulta de la oposición tampoco, como algunos quieren hacerlo ver. Es una consulta de todos los ciudadanos. Aprovecho para decirles que son 23 millones 985 mil venezolanos cedulados que pueden participar, que tienen 18 años o que van a cumplir 18 años antes del 31 de diciembre del año 2020 y que tengan menor, menos, perdón, que sean menores de 110 años. Alexis se salvó, pues. Por eso es que va a poder participar, porque es menores de 110. Entonces, como Alexis, hay otros amigos que también van a poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad. Son todos esos ciudadanos venezolanos. Aquí a nadie se le está pidiendo que traiga el carnet de la patria y que si tiene el carnet no puede participar o que si pertenece a un grupo X no puede participar. Aquí todos pueden participar. Y las preguntas tres, como dije, aprobadas, están relacionadas con aspectos importantes. Una es definitivamente insistir sobre la necesidad de activar los mecanismos contemplados dentro de la Constitución para lograr definitivamente la salida del régimen de Nicolás Maduro. Punto número uno vital e importante. Además de esto, hay un rechazo muy claro al fraude del 6 de diciembre, que no es que eso va a ocurrir el 6 de diciembre. El fraude ya ocurrió, porque los fraudes ocurren desde la concepción, desde la planificación y desde la organización del proceso electoral, no solamente el día de las elecciones. El día de las elecciones, por supuesto, alterarán las cifras, como siempre lo han hecho, pero ya el fraude está, porque fue convocado por un CNE absolutamente ilegítimo, que fue nombrado por un Tribunal Supremo de Justicia absolutamente ilegítimo, que a su vez ha contado con el apoyo de una inconstitucional y moribunda, para decirlo en los términos que dijo el otro, insepulta Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, bajo ese criterio, hay un rechazo, se pide un rechazo. Pero el rechazo, bueno, ya todos lo sabemos que lo vamos a rechazar. No, no es suficiente. Hay que ponerlo allí, porque un rechazo de 7, 8 millones de venezolanos en la base puede implicar muchísimo apoyo para los países que desde hace ya un par de meses atrás han rechazado esas elecciones parlamentarias, que además tienen detrás de ellas una implicación terrible, que es de la destrucción de la última instancia legal, legítima y constitucional, que es la Asamblea Nacional, nuestra Asamblea Nacional. Y eso es en el fondo lo que se pretende para poder definitivamente pasar la aplanadora y el control total de todos los poderes. Entonces, esto es mucho más que solamente un rechazo. Esto es un apoyo absoluto a los países que nos apoyan a su vez y que le estamos diciendo, nosotros estamos conscientes de que esto es definitivamente inconstitucional. Y después, hay algo que mucha gente pide por todos lados y que yo comparto la tesis de que solo no podemos. Sí, yo la comparto, pero también comparto que solo no podemos implica también una acción interna para que eso se pueda escuchar, para que eso tenga un impacto. Nadie va a actuar si nosotros estamos inertes. Entonces, aquí en la otra pregunta, hay una pregunta muy clara donde dice, ordena usted al gobierno interino, a la Asamblea Nacional, a los partidos políticos, a nosotros, todos los ciudadanos, que invoquemos, que pidemos, que solicitamos, que requiramos la ayuda internacional de los entes que están precisamente por eso marcados en las instituciones, como por ejemplo puede ser el TIAR, como por ejemplo puede ser el R2P, que hoy en día estamos en una posición muy diferente a la que estábamos hace unos meses atrás, porque ahora el informe de Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU, causó un impacto demoledor en quienes apoyaban al régimen de Maduro. De modo que yo creo que no puede verse esta consulta popular como algo tan banal como decir yo no participo porque eso no sirve. Yo creo que sin entrar en los detalles ni en las discusiones, yo creo que esas son cosas que se deben reflexionar. Ahora, luego de eso entramos en el asunto realmente que nos ocupa porque quienes están aquí muy probablemente, creo yo, tienen la convicción de participar y en su gran mayoría gente de fuera de Venezuela, pero hay también algunos que están en Venezuela. En Venezuela la participación, al igual que en el exterior, va a ser, tiene un componente mixto. Mixto quiere decir por la vía presencial y por la vía virtual o digital, como ustedes prefieran. La vía presencial, pues sencillamente es como tradicionalmente se ha hecho en Venezuela. Hay 3.000 centros, más o menos unas 7.000 mesas que están redistribuyéndose cada día en función de medidas de seguridad, en función de las posibilidades que hay con la pandemia, que el régimen se empeña en negar, pero que está allí y la Academia de la Ciencia lo ha dicho. Se están tomando todas esas medidas en cuenta, así como todos los protocolos de bioseguridad para garantizar al máximo lo que implicaría un método seguro y una forma segura de manifestar su voluntad presencial el día 12 de diciembre, un solo día, el día 12 de diciembre. Ahora bien, existe también la forma virtual o digital. Yo suelo decir virtual. ¿Cómo nos podemos participar de manera virtual? Es cierto, y voy a tratar de aclarar muchas cosas que en los últimos días han causado un ruido enorme. Es cierto que desde el comité técnico, y yo lo puedo decir con propiedad, fui el enlace del comité organizador con el comité técnico desde el inicio. En el comité técnico se evaluaron opciones, y en la búsqueda de un abanisco amplio de posibilidades se evaluaron opciones que hoy en día no están disponibles y explicaremos por qué. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos seguro? Tenemos una aplicación, fueron 16 empresas que fueron sometidas a unas matrices de evaluación muy rígidas, que fue un análisis intenso de dos semanas de esas 16 compañías, hasta que finalmente se tomó la consideración de elegir una plataforma, una aplicación que cumplía con los requerimientos que estaban sobre la mesa. Y esa aplicación, que ya todo el mundo sabe, es Boats, B-O-A-T-Z, que es una empresa de los Estados Unidos, que está fundada desde el 2016, que ha sido utilizada por condados, por alcaldías, y sobre todo manejando los votos de los estadounidenses fuera del país en misiones especiales, que además de esto ha sido utilizada por los partidos demócratas y republicanos en sus primarias, en varios estados, que manejó un par de estados, creo que Utah es uno de ellos, de los que manejaron en las elecciones recientes. Y esa aplicación, con las modificaciones, por supuesto que son pertinentes para la consulta popular, es la que vamos a utilizar. Está en español, y más que en español, yo diría está escrita en venezolano, o sea, para dejarlo claro. Esa aplicación, mucha gente ha regado por allí, ya puedes bajar tu aplicación, baja tu aplicación, entra y la baja. Bueno, pero no es así, porque esa aplicación que te está bajando allí no es la aplicación que se va a usar el día de la consulta popular, o los días de la consulta popular, para decirlo propiamente. Esa aplicación es la aplicación general que tiene bots, y por eso tiene además algunas condiciones distintas y tiene una forma diferente de ser bajada. Esta aplicación, salvo que haya alguna decisión diferente en los próximos días, está contemplada que pueda ser bajada por cada uno de los ciudadanos que deseen participar el día 7. La participación, la manifestación de voluntades virtual va a comenzar el día 7 y va a terminar el día 12. De modo que el día 7 va a poder bajarla. Y está en español, como dije anteriormente, y es muy, muy, muy sencilla. ¿Qué significa? ¿Cómo se hace esto? ¿Y qué garantiza? ¿O qué riesgos hay? Porque esas son preguntas que muchas veces se hacen. Bueno, cuando usted baje esa aplicación, usted va a tener que bajarla como bajaría en su iPhone o en su Android. Cualquiera va a poderla bajar en Google o la baja desde el Apple Store. Y sencillamente, esa aplicación le va a pedir a usted, una vez que la haya bajado y la tenga en su celular, y después hablamos de los otros dispositivos que se pueden utilizar, la baja en su celular, le va a pedir su número de cédula. Usted va a ingresar, y le aconsejo que lo verifique bien, para evitar que tenga que volverse el proceso. Introduzca su número de cédula de manera correcta, en cuestión, en fracciones del segundo. Yo diría que en menos de dos segundos, porque eso ha sido la prueba que hemos hecho. Él va a buscar ese número de cédula y le va a traer su nombre. Su nombre es ta, ta, ta. Al hacer ese match, le va a pedir que le tome una foto a la cédula o al pasaporte. Cualquiera de estos documentos son absolutamente válidos para participar, bien estén vigentes o no. ¿Por qué la foto? Esa es otra pregunta que mucha gente hace. Bueno, la foto es un mecanismo de control, porque este sistema es capaz de identificar visualmente la foto de su cédula con el número de cédula y con los datos que tiene en la base. De modo que es un mecanismo para minimizar, mitigar al máximo la doble participación o la participación múltiple que alguien quiera hacer, bien sea usando el mismo nombre y otro número de cédula, bien sea utilizando el mismo número de cédula con otro nombre y otra foto, en fin, que tiene que hacer match. Esa información, al momento que usted metió la foto de su cédula de identidad, inmediatamente se va a abrir la boleta que tiene las preguntas. En esas preguntas usted puede marcar en cada una de ellas sí o no, de acuerdo como usted lo crea pertinente. Y una vez que termina y le da someter, en ese momento hay algo muy interesante. Sus datos van a una nube que está en unos servidores, que son datos que quedan absolutamente encriptados. Y su participación va a otra nube, en otro servidor totalmente diferente, que no tiene comunicación, donde se comienzan a hacer las totalizaciones. Porque las totalizaciones en la forma digital, en esta forma virtual, se hacen exactamente en tiempo real. Una vez que usted hizo eso, el sistema le va a dar en la pantalla un número, un código. Horacio Medina, su código es 30J2304X. Ese código que no tiene absolutamente nada que ver, ni con mis datos, ni nada que ver con lo que yo me pronuncié. Es sencillamente un número que usted debe guardar. ¿Para qué? Bueno, es su comprobante de haber participado, pero además, de acuerdo con lo que han dictado los partidos políticos, la Asamblea Nacional y el gobierno interino, hacen un llamado de que el día presencial, que es el 12, el día presencial, usted pueda ir también, si lo desea, no es obligado, pero sería bueno y conveniente que lo haga, si lo puede hacer, ir a esos centros presenciales, donde va a haber gente en una cola, en una fila, esperando para manifestarse presencialmente, porque no cree en los sistemas, porque la máquina le engaña, porque el celular no tengo confianza, porque yo quiero hacerlo presencial, por la razón que sea, decidió ir presencialmente. Perfecto, usted también puede ir y va a estar en una fila diferente y va a poner su código en una caja totalmente diferente. No para que lo contemos dos veces, sino porque usted está manifestando, ratificando que usted participó en esa consulta popular y que lo hizo de manera virtual, pero lo ratifica presencialmente. Entonces, es un acto definitivamente de fuerza, de masa, y esa es la convocatoria. Para eso es el código. El señor que haga su manifestación, y algunas veces me disculpan que tiendo a decir voto, no es voto, aquel que hace su manifestación va a recibir también un código. Entonces, esos códigos no hay forma de que se puedan contar dos veces, el sistema sencillamente no lo va a aceptar. Ahora, para mucha gente siempre queda la duda de, bueno, ¿y qué va a pasar con mi data? Que si la lista de TASCON, vamos a comenzar por allí, o vamos también a cubrir esto, esperemos. Resulta que la lista de TASCON ocurrió hace 16 años. Yo estaba allí, en la Coordinadora Democrática, y conjunto con una gran cantidad de amigos, de gente del petróleo y de una petróleo, colaborando en ese referéndum revocatorio. Bueno, obviamente, en aquel momento, yo creo que teníamos la convicción de que se trataba de un régimen que no era democrático y que tenía una convicción totalitaria del poder. Estábamos convencidos de eso, pero nos habíamos evaluado el grado de perversidad, de total perversidad, de maldad que estaba involucrada en esto, y bueno, de allí salió la lista de TASCON. Ahora, pensar que eso va a volver a ocurrir, es también pensar que nosotros no hemos aprendido nada, ni que hemos avanzado. No ocurrió nada, absolutamente nada, siendo manual, con los datos del 16 de julio del año 2017, ustedes tienen que recordarlos, y tampoco ocurrió igual, ni en la forma presencial. Las medidas para la forma presencial son medidas muy similares, mejoradas, con relación a las que se utilizaron en el 2017. Así que hay un altísimo grado de confianza, de certeza de que eso no va a ocurrir. Además, les digo una cosa más, sus datos no van a ser utilizados para absolutamente más nada. Va a haber, y estamos obligados, so pena de que nosotros nos vistan de anaranjado aquí en los Estados Unidos, si usamos esa data para algo diferente, que no sea la consulta popular. Y eso es una disposición muy clara y precisa en toda Europa. Esa data, una vez que termine la consulta popular, una vez que se haga la auditoría, una vez que tengamos los resultados finales, esa data se destruye. Así como aquella película de Misión Imposible. Bueno, ya no hay más data. No existe esa data. Va a permanecer la data de los sí y de los no de cada una de las preguntas para cualquier corroboración que se quiera hacer. Pero la de los participantes, sencillamente, ya no va a estar. Entonces, y eso digo, repito, una vez que se haga la auditoría, que se hagan los cruces que son necesarios desde el punto de vista de las técnicas estadísticas y todas esas cosas, de las probabilidades y todo lo que los técnicos saben hacer. Una vez que eso ocurra, ya no hay más esa data. Entonces, no hay lista de tascón, no hay uso de la data. ¿Cómo se puede evitar que una persona se manifieste más de una vez? Bueno, electrónicamente eso no va a ser posible. Sencillamente no va a ser posible. Pero puede haber una forma. Y la tenemos muy clara y se la decimos a todos aquellos que quieran hacerlo. Efectivamente, si yo participo de una forma virtual, y particularmente en Venezuela me voy a un centro, de los que muy probablemente no van a tener internet, entonces, bueno, ahí probablemente voy a votar manualmente, voy a manifestarme, perdón, manualmente, me van a anotar, pero una vez que esos datos, con ese número de cédula y ese nombre se han cargado, el sistema lo va a detectar de inmediato y lo va a poner en una parte. Y al final nosotros vamos a saber cuántos duplicados hubo, de modo que haya un grado de transparencia importante. Repito, desde el punto de vista virtual, eso no se va a poder hacer, pero existe esa posibilidad porque muy probablemente en muchos lugares no va a haber internet. Para otra cosa es que aquel que su celular, les paso este dato, en Venezuela hay 23 millones de teléfonos celulares. 80% de estos teléfonos celulares son teléfonos celulares llamados smartphone inteligentes. Pero de esos, solo el 50% tiene el sistema operativo capaz de bajar esta aplicación. Y de ese 50%, el 85% de ellos tiene sistema de prepago. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, es probable que mucha de esa gente no tenga, digamos, el dinero efectivo, no tenga saldo para poder hacer esa manifestación ese día, que no quiera utilizar el saldo para hacerlo, o sencillamente no quiere bajar la aplicación para que no le coma la data, etc., los megabytes, todas estas cosas. En fin de cuentas, eso es algo perfectamente válido. Los teléfonos celulares Android que pueden recibir esta aplicación son aquellos que tienen la versión Android 8.0 o más recién. Las que tienen antes de 8.0 no lo pueden recibir y están dentro del 50%, del otro 50% que no pueden hacerlo a través del celular. Y en los teléfonos iPhone, el sistema operativo, el que llaman iOS, tiene que ser 12.4 o más reciente. Los demás no lo pueden hacer. Entonces, cuando se pensó en eso, se dijo, bueno, hay que buscar otra alternativa más allá de los celulares. Y se buscó que esta aplicación pueda ser guardada o almacenada, recibida en una página web. Una página web que se hizo en la arquitectura tecnológica exactamente igual a la que se hace para la que tiene la Asamblea Nacional, la web de la Asamblea Nacional, que hasta el momento ha mostrado un grado importante de resiliencia para resistir, pues, vale la redundancia, esa cantidad de ataques, sabotajes, hackeos y toda la cantidad de interferencias que tratan todos los días de hacer desde el régimen. En pocas ocasiones ha estado fuera de actividad, fuera de servicio. De modo que eso es algo que hemos tomado muy en consideración. Yo quiero decirles que estamos muy conscientes, así como que nos vamos a morir, que el régimen va a tratar de hackear, de sabotear, de interferir en todo esto. Nos hemos preparado lo mejor posible, seguimos preparándonos de la mejor manera posible. Habrán probablemente algunas circunstancias que habrá que resolver sobre la marcha. No lo descartamos, pero nos estamos preparando para ello. Yo quiero que estemos claros también en eso. De modo que, entonces, en esa página web, de la misma manera, se puede hacer el proceso. Si usted tiene una tablet, las tablets de iPhone, lo pueden hacer las tablas de Android, no las pueden hacer. Entonces, si usted tiene un iPhone en su tableta, en su iPad, entonces usted puede tomar la foto allí directamente. Si usted tiene una computadora, o tiene una PC, o tiene un Android, deberá entonces tomar la foto antes de su cédula, el día antes, dos días antes, cinco días antes, cuando usted quiera. Toma la foto, la guarda en ese dispositivo, en esa PC, en esa computadora, y el día que tenga, sencillamente lo llama. El sistema está listo para reconocer PDF y JPG de esa cédula de identidad, tal cual, sin ningún tipo de problema. Así que eso también se puede resolver de esa manera. Y todo esto que yo le estoy diciendo va a estar por escrito en unos instructivos que vamos a comenzar a circular el día de hoy. ¿Por qué tan tarde? Eso es otra cosa que nos han preguntado reiteradamente. Bueno, porque lamentablemente no comenzamos con todo el tiempo que teníamos. Han habido muchas interferencias en el camino. Fue necesaria una revisión exhaustiva de las compañías. Y finalmente el acuerdo con ellas se firmó con tres semanas de retraso a lo que estaba previsto. Y en estos últimos días, pues han habido algunos días de feriados, incluyendo este largo fin de semana en los Estados Unidos, que no ha permitido que esto pudiera haber estado listo para el día de ayer, que era cuando lo teníamos previsto. Sin embargo, va a estar listo para el día lunes y va a comenzar a circular esto. Quizás hayan algunas versiones antes que podemos hacer. Por otro lado, yo creo que es muy importante tener en cuenta que, como dije anteriormente, se mitiga esa posibilidad de doble participación o participación múltiple. es perfectamente auditable, es un sistema totalmente auditable, es confiable y hay una gran disposición de las empresas a hacer esto. En el exterior, la situación es un poco diferente. Quizás se facilita mucho más hacerlo de manera virtual o digital. Además, en Europa, sobre todo en Europa en este momento, no sabemos cómo va a evolucionar, en los Estados Unidos o en algunos países serios de América Latina, el asunto de la pandemia. Pero en Europa la cosa está complicada, ya hay mucho confinamiento, ya estricto además, y entonces todo se prevé que la mayor parte de la participación de los venezolanos en el exterior, sobre todo en la parte de Europa, España, Italia, Portugal, Francia, Alemania, que es donde hay una mayor concentración de venezolanos, tenga que hacerse por la vía virtual, lo cual no es nada malo. Sencillamente que hay una aspiración importante y es lo que se le ha dicho en todos estos países, que se prepare para poder hacerlo de manera presencial siempre y cuando las condiciones en la ciudad o en la región o en el pueblo o en cualquier sitio donde se pueda, se haga. Porque definitivamente sería tremendamente importante que eso ocurra. Yo les puedo decir que en este momento tenemos 62 países que tienen equipos ya conformados, equipos nacionales conformados, que ya tienen, en muchos de ellos, equipos que tienen hasta 10 ciudades identificadas, que todavía nos quedan algunos países que están en proceso de conformación, que en los Estados Unidos, donde empezamos muy tarde, esperando que se resolviera el proceso electoral. Tuvimos que hacerlo y todavía estamos en esta incertidumbre, pero para tratar de evitar ruidos en esto, lo esperamos. Ya tenemos equipos en Arizona, tenemos equipos en Texas, tenemos equipos en Washington, D.C., tenemos equipos en Nueva York, tenemos equipos en Atlanta, tenemos en Georgia, quiero decir, tenemos equipos en Florida, en Jacksonville, en Orlando, en Tampa y nos falta Miami. Aunque usted no lo crea, nos falta Miami. Entonces, esto ha avanzado de una manera importante, hemos priorizado para que todos estén claros también, ACNUR acaba de publicar hoy y dice que son más de 5.400.000 venezolanos, la cifra extraoficial maneja un poco más, pero tomemos los 5.400.000, habla de que por lo menos 4.200.000 están en América Latina, en esta región, y podríamos estar muy cercanos de los 2.000.000 en Colombia, muy cercanos del millón en Perú, unos 500.000 en Ecuador, casi 400.000 en Chile, y en fin, de esa manera también hay que verlo. Para ellos, o para llegar a esos sitios, es importante tomar en cuenta las limitaciones que muchos lugares tienen. Por ejemplo, no es lo mismo la gente que pueda hacer su manifestación en Bogotá o en Cali o en Medellín, aquellos que tengan que hacerlo en un refugio, en Pamplona, por ejemplo, no es igual, para nada. Las condiciones son otras. Entonces, estamos en el exterior, sobre todo, con mucha fuerza, tratando de activar un sistema que es el itinerante. De modo que el punto de libertad, el ciudadano no tenga que moverse al punto de libertad en lo presencial, y si no tiene cómo hacerlo virtual porque no tiene el equipo disponible para eso, o no tiene internet, o no tiene dinero para pagarlo, etcétera, entonces, el centro se mueve hasta él y esos son los itinerantes. Esos serán algunos equipos que van a estar debidamente autorizados para poder recoger varias de esas peticiones. Por cierto, y eso yo creo que ya está prácticamente resuelto, la confirmación debe venir el lunes. Hay la opción de que la empresa pueda autorizar que el dispositivo puedan, por ejemplo, recibir más de una persona en ese dispositivo. ¿Cómo? Una vez que usted metió su cédula de identidad en la aplicación que bajó, envió su participación, su decisión, sus sí, sus no, en la forma como usted lo paga pertinente, el sistema le dio su código, usted se sale y entra con otro número de cédula. Eso se va a permitir hasta en cuatro o cinco oportunidades, eso, repito, esperamos que sea definitivamente aprobado y ya está muy conversado por una razón fundamental, sobre todo Venezuela. Es probable que en una familia haya solamente un teléfono celular inteligente que tenga en caso de Android más de 8.0 la versión y los demás no lo tengan. Entonces, con uno solo bien podría facilitarte la participación. Pero eso es algo bastante limitado. Quien quiera exceder, sencillamente el sistema va a hacer tal cual como hacen muchas veces los bancos, usted queda suspendido por 24 horas y se le suspende esa posibilidad y en 24 horas no va a poder activar la aplicación en su celular. Entonces, esas son varias cosas que vamos a estar diciendo. Algunas personas preguntaron también cómo se hace si yo no tengo cédula de identidad ni tengo pasaporte. Bueno, eso es una complicación que hay una vamos a ya lo tenemos escrito estamos consultando con algunos abogados sobre todo constitucionalistas y penalistas y todo esto por razones fundamentales. Identificamos esto hace unas semanas atrás antes de que ocurriera lo triste que se reveló de Trinidad y Tobago que ha estado ocurriendo ya por mucho tiempo casos similares a ese pero que sencillamente no habían tenido la explosión que ha tenido desde el punto de vista comunicacional y entonces allí hay muchos compatriotas conciudadanos como le quieran ustedes decir que están allí que no tienen identificación para eso hay un mecanismo que va a estar en una página que se llama excepciones tendrán que hacerlo o podrán hacerlo de manera presencial siguiendo algunas de las condiciones que están claramente establecidas esos son excepciones la regla es cédula de identidad o pasaporte mayores 18 menores de 110 vencido o vigente y lo último que quería referirme por esta parte es yo sé que al principio ya hablamos y yo mismo lo hice y lo hicieron otros miembros del comité técnico porque habíamos consultado con whatsapp y con facebook la posibilidad de que usted pudiera acceder a través de facebook no es para que usted votara como dijo el sociópata no es para que usted votara con un like no era para que usted entrara en su facebook y su manifestación de voluntad la hiciera porque facebook lo iba a conectar con la aplicación y desde su facebook iba a bajar esto como si estuviese trabajando en facebook no necesitaba bajar la aplicación ni necesitaba familiarizarse era su facebook el 41% del tiempo en el aire en venezuela en internet se usa en facebook entonces era una herramienta muy importante que ocurrió bueno facebook dijo que sus políticas internas luego de las preguntas y haberlo analizado con su con su gente de legal le dijo que no podían hacerlo y sencillamente no es posible hacerlo a través de facebook y ni de whatsapp que es la misma empresa pero el comité técnico le hizo una contrapropuesta y estamos esperando su su decisión su segunda decisión igual hicimos pruebas con telegram y funciona pero estamos esperando también la autorización entonces por ahora solamente es las dos que yo mencioné con un cierto grado de detalle y ojalá que se nos autorizara pues ir con las otras porque sencillamente facilitaría la participación abriría un abanico importante para otra gente que no se siente cómoda con las aplicaciones bueno yo no sé si con esto se cubre en todo caso lo dejamos abierto para las las preguntas y con mucho gusto no como dijo Alexis que la voy a responder toda ojalá que pueda pero si hay alguna que no pueda responder hoy seguramente las vamos a responder en el camino porque nosotros somos los más interesados de que la gente esté clara a la hora de participar y cómo debe hacer muchas gracias gracias Horacio sí hay varias preguntas vamos a ir un poco en orden de aparición y uniéndolas en su mayoría las has tocado pero creo que es importante porque en algunos casos hay dudas todavía que las aclaré puntualmente una que se repite varias veces es el carácter vinculante de la consulta popular de distintas maneras lo han preguntado o sea que que al final cuál es el resultado de la consulta popular por otra parte dame un segundo es el tema de la aplicación tú nos comentaste que ya por ahí habían algunas personas que la están bajando algunas instrucciones de que la bajaran entonces es importante aclarar el punto de cuál es la aplicación en qué momento hay que bajarla incluso aquí hacen mención de que pareciera que es una campaña del gobierno para sabotear el que el que se esté bajando la aplicación ahora un segundito hacen una consulta de por qué no se hizo la validación o la identificación a través de la huella digital hay otra serie de preguntas Horacio que tienen que ver con el tema de la ratificación del voto yo igual para todos los participantes este el chat completo se le va a entregar a Horacio él va a poder revisar digamos con detenimiento cada una de las preguntas por temas de tiempo estoy tratando de unificarlas para que podamos tener la mayor cantidad de respuestas entonces varias personas hablan del tema de la ratificación y de que de alguna manera se aclare el punto sobre todo de la validez del voto digital y que no se haga esa ratificación posterior justamente por el término ratificación que pudiera generar algo de algún tipo de confusión si quieres ve respondiendo esas y entonces seguimos avanzando a las que nos dé tiempo de contestar ok perfecto bueno vamos de atrás para adelante no por nada que yo soy indisciplinado este mira con relación a la ratificación de la participación pensé que lo había expresado pero vamos a aclararlo más nadie está obligado a ratificar absolutamente nada una vez que usted participa virtualmente digitalmente y usted recibe del sistema un número su código usted ya participó ya eso está totalizado en tiempo real no es que se va a totalizar ya está totalizado ya usted participó no hay ninguna manera de que usted vuelva a meter su número de cédula y vuelva a tener la oportunidad de hacerlo eso no va a ocurrir si usted va al centro de votación de participación presencial y como dije anteriormente no hay internet en ese momento probablemente usted pueda volver a participar y entonces estará participando dos veces que va a conseguir con eso que sencillamente eso va a estar en una en una parte y se va a señalar que hay doscientos cincuenta mil personas que hicieron doble ok y se va a poder saber no se va a saber por supuesto no podemos restar ni si ni no porque no sabemos por quien manifestó ese número de cédula dos veces porque puede ser que hay una vez haya dicho si 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 y la otra vez haya dicho no 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 o sea no no lo sabemos pero si sabemos que lo hizo y eso va a estar allí eso por si acaso alguien quiere restar o quiere saber eso va a estar allí ahora otra vez lo de la ratificación y si quiere le cambian el nombre eso es lo que usó el presidente Guaidó este usted puede poner otro nombre o sea que la persona pueda asistir el día presencial desde el punto de vista de la manifestación presencial desde el punto de vista del acto de masa es importante asistir siempre y cuando las condiciones lo permitan para tener una masa de personas porque el asunto de la manifestación virtual es frío es muy frío porque nadie lo ve entonces políticamente y hay que entenderlo así cuando usted ve la gente en los centros cuando usted ve gente allí usted dice hubo una asistencia masiva aquí estamos hablando que va a haber una asistencia masiva y sobre todo en el exterior en Venezuela probablemente no sea tan masiva pero en el exterior y no vamos a ver mucha gente pero va a haber una participación masiva desde el punto de vista virtual entonces esa es la razón nadie está obligado no se va a contar dos veces no es sencillamente un acto ciudadano de decir yo hago acto de presencia para decir que ya yo me pronuncié pero estoy aquí presente para que vean que lo hice para ratificarlo para apoyar como usted quiera verlo nadie lo obliga a que eso a que usted haga eso ni es una condición para que se valide o no se valide su participación porque en el momento que recibe el código usted ya participó ya fue sumado lo que usted dijo los sí o el no o los no y los sí como quiera ya eso fue sumado ¿por qué no se hizo la huella digital? bueno no la hace tampoco el CNE porque no hay una base de datos de huellas digitales en el país entonces yo puedo poner una huella digital ajá ¿y contra qué la comparo? o sea no hay esa es la realidad o sea todo aquella que hicieron la otra vez nunca llegaron a alcanzar el número de huellas digitales que se querían eso fue un acto intimidatorio tremendamente intimidatorio para decir nosotros tenemos el control y sabemos las huellas digitales de todo eso no se puede hacer por un lado segundo porque este no es un proceso electoral nosotros no estamos obligados a eso es más la foto de la cédula de la identidad se le está exigiendo como un mecanismo de control que genere seguridad credibilidad en el sistema esa es la razón fundamental podemos haber hecho y complicarlo muchísimo más pero tampoco era la idea porque en la consulta popular que se hizo en julio del 16 del 17 pero el 16 de julio del 2017 usted iba y firmaba y ya o sea sencillamente con sus cédules bueno aquí es muy similar pero hay un control adicional solamente eso ok la aplicación es igual la aplicación es de bots es cierto pero yo no sé si es que es muy complicado decir por qué la gente quiere tener la aplicación para que se va a usar hoy para qué como para qué yo me pregunto eso porque yo sí sé para qué la quiere Jorge Rodríguez yo sí sé para qué la quiere para hackearla para empezar a verla desde ahorita y para no permitir que ocurra entonces yo solamente le estoy tratando de decir no hay que bajar esa aplicación porque esa aplicación de bots que está ahí es la aplicación general de bots no es la aplicación de bots diseñada para la consulta popular esa va a estar disponible el 7 a menos que el comité organizador junto con el comité técnico y el comando político tomen una decisión diferente la cual se la haremos saber pero hasta el día de hoy a 5 minutos para las 4 de la tarde hora de Miami eso no es entonces es el día 7 y la razón fundamental es también una razón de protección es una razón que tenemos nosotros contra la maldad y la perversidad de quienes están en el otro lado o sea es así la otra pregunta era con lo del carácter vinculante nosotros no estamos haciendo las preguntas ni la participación ni la consulta popular porque sea vinculante nosotros sabemos claramente que para el régimen nada de lo que dice la constitución es vinculante hace rato que estamos fuera del hilo constitucional el 16 de julio del 2017 se rechazó categóricamente la asamblea nacional constituyente y eso fue una piedra en el zapato muy grande por cierto para mucha gente que dice que no sirvió de nada porque eso fue un rechazo nacional de eso y ellos insistieron en formarla fuera de la constitución cometieron un grave error y un error más grave todavía convocando esa asamblea nacional constituyente a unas elecciones que fueron absolutamente írbitas fuera de la constitución y que no fueron reconocidas por el ámbito internacional que fueron a de mayo del 2018 entonces era vinculante que no podían hacer la asamblea nacional constituyente porque violaba las normas constitucionales y la hicieron pero que se demostró bueno el talante del régimen que es lo que estamos diciendo ahorita nosotros vamos a hacer porque es nuestro derecho constitucional y el régimen estaría obligado a cumplirlo porque es vinculante porque lo dice la constitución cuando no lo haga está violando nuevamente la constitución una vez más sí una vez más un clavo más sí un clavo más y haremos todos los clavos que sean necesarios pero nosotros también necesitamos el apoyo internacional y el apoyo internacional viene porque nos han sugerido una y otra y otra vez yo no he visto a ninguno de los ámbitos internacionales subiriendonos déjenos invadirlo déjenos invadirlo déjenos invadirlo no busquemos un camino constitucional democrático constitucional democrático democrático constitucional elecciones todo el tiempo insiste en eso nosotros estamos haciendo este es el último de lo que está contemplado en la constitución instrumento que tenemos hay otra forma este no es el último paso de la lucha esto no se acaba el 13 ojalá que yo me equivoque y entonces Pedro me venga y diga te equivocaste y dijiste una mentira ahí a la gente ojalá yo estaría feliz así como cuando se cayó el muro de Berlín el día antes nadie dijo que se iba a caer el muro de Berlín tampoco dijeron que el Gorbachev cuando intervino en el Kremlin se iba a acabar la unión de república socialista y soviética o era el inicio de la caída nadie dijo eso entonces no lo podemos anticipar pero lo que sí podemos decir es que esto va a ser un antes y un después y que una participación masiva de los venezolanos marca una diferencia importante en lo que viene hacia adelante incluso en aquellos que sostienen la tesis de que esto solo se puede resolver con ayuda internacional precisamente una de las preguntas que si fuese respaldada por 8 o 10 millones de venezolanos tendría una fuerza tremenda para que eso se pueda ocurrir de no hacerlo bueno no veo tampoco ninguna razón por la cual alguien va a tomar esa acción entonces yo creo que es una cuestión de racionalidad o sea y eso por lo menos es el punto de vista que yo tengo al respecto si hay otras preguntas Horacio que tienen que ver con la el obtener la información oficial que hablan de mucho un poco de que se recibe mucha información por distintos medios cruzadas entonces varias preguntas eran alrededor de donde conseguir información oficial específicamente el vamos a decir ese manual de participación y por otro lado hay varias preguntas también que lo que lo que hacen como contacto como ubico o como apoyo en mi zona en mi país en mi región a el equipo digamos que esté coordinando la consulta popular bueno mira con relación a la página oficial ya ya fueron creados porque o sea era una necesidad y tengo que decirlo nosotros recibimos un grado de libertad importante para la parte del exterior para poder movilizar toda la información y aquí quiero aprovechar para pasar un mensaje en Venezuela es tremendamente complicado informarse y no es porque se sea ineficiente en eso es que no hay ningún canal de televisión y muy contadas emisoras de radio casi pocas páginas que sirven para la información que puedan transmitir este tipo de mensajes muy claro nosotros nos queda lo que antes se decía boca a boca yo me imagino que ahora se deberá decir teléfono a teléfono este lo que algún amigo creo que está por aquí Joaquín llama la pirámide digital entonces es importante decir bueno hay aquí unas páginas unos medios que creo que todos son arroba consulta por Venezuela y Venezuela abreviado bzla consulta por bzla y está en Twitter en Facebook y en Instagram hay una página web igualito para eso y allí van a encontrar toda la información oficial además de por supuesto la que la que transmitan los voceros autorizados los miembros del comité organizador y algunas otras personas que ya están constituidos en un comité de comunicaciones este a nivel internacional para que eso ocurra ahora ¿por qué a nivel internacional? bueno porque tenemos como le dije anteriormente 62 países pero esperamos superar los 70 países 70 países con realidades diferentes con formas distintas de vivir de ver las cosas de actuar de recibir los mensajes entonces eso necesita un esfuerzo aparte a lo que significa Venezuela pero además hay algo importante porque desde afuera es que tenemos que alimentar a los edadinos esa pirámide digital que nombra Joaquín es demasiado importante yo tengo ya identificado 10 personas 10 no identifique más yo tengo mucha gente no lo digo por mal mucha gente a la cual yo le envío informes todos los días en Whatsapp en Twitter en Facebook pero yo identifique 10 10 motores yo a cada uno de ellos le estoy pidiendo envíenle esto a 10 motores de ustedes o sea una pirámide digital igual como en algún momento hicimos con gente del petróleo de una petróleo la red de energía positiva esa es la mejor manera de llegar a la información de que la gente le llegue información yo tengo mis 10 contactos y ellos confían en lo que yo les digo y cada uno de ellos tiene 10 que confían en lo que ellos les dicen y esa es la mejor manera de recibirlo porque si no vamos a seguir recibiendo informaciones no todas son informaciones que vienen del régimen es gente que puede tener la mejor buena intención de informar pero no lo hace con veracidad entonces es importante que lo busquen consulta por VCTLA en Twitter en Facebook en Instagram en una página web que también se llama igual y que propiciemos a ver si nosotros podemos ayudar a informar a la gente en Venezuela a la familia a los amigos a la gente allegada a motivar a que se informen porque la información en Venezuela está complicada incluso mensajes de texto porque hay mucha gente que tampoco maneja redes sociales pero sí manejan los mensajes de texto entonces esa es la digamos la respuesta para eso oye perdóname Pedro no noté lo otro me disculpa no el tema ya lo respondiste el tema de la información oficial y el tema de cómo contactar en la en la región a los comités o a los coordinadores esa información si mira ese problema lo estamos resolviendo hoy este para que ya a partir del día lunes busquemos la forma de que a través de estos de estas redes de estos medios de comunicación oficiales en cada país la gente sepa o sea no es posible nadie quiere hacerlo ni creo que que muchos quieran hacerlo en países donde tienen embajadores y tienen a miembros del SEBIN y de inteligencia del G2 bueno ahora todo se llama de los castristas y ruso con nombres y números de teléfono yo soy el encargado porque entonces es mejor y estamos tratando de que eso se termine de estructurar hoy una forma de comunicación a través de email para que la gente por ejemplo en España existe un comando unificado nacional y hay uno para perdón hay uno para Madrid para Barcelona bueno en España hay como 15 ciudades un montón de ciudades incluyendo las Islas Canarias igual en Portugal que si está Madeira Lisboa Oporto en fin este igual en todos los países igual en Colombia hay Medellín Bucaramanga Cartagena Bogotá por supuesto Cali Pamplona Cúcuta entonces hay un comando nacional y hay varios dispuestos entonces hay que contactarse con el nacional y el nacional le enviará el contacto dependiendo de la región eso debe estar ocurriendo entre mañana y el lunes porque si entendemos que ahí hay una una deficiencia pero tampoco ha sido fácil en tan corto tiempo conformar ya equipos en 62 países y tenemos ahí en la puerta por terminar unos 7 8 más que nos van a permitir llegar a los 70 perfecto gracias Horacio bueno ya estamos sobre la la hora de esta actividad nosotros la hacemos digamos durante una hora por justamente el poder hacerla viable te pediría que pues dejes un mensaje de despedida le insisto para todas las personas que escribieron toda la hay muchas preguntas pero también hay muchas recomendaciones comentarios todos te los vamos a hacer llegar para que los puedas revisar y seguramente algunos de ellos serán útiles para las reuniones a las que tú participas entonces un mensaje de cierre y después le damos la palabra a Alexis para que termine la actividad bueno lo que lo que podría decir al final de esto es que esta consulta popular hay que verla como un instrumento importante para la movilización la organización y la concientización yo creo que es un reencuentro imprescindible de las diferentes visiones políticas creo que no hay ninguna manera de afrontar los momentos complejos que uno puede avizorar de cara al futuro si no lo hacemos o no lo entendemos de una manera unida yo no veo grandes contradicciones entre por ejemplo quienes plantean que solo no podemos y que vienen y que si no hay ayuda no llega los quienes plantean que hay que movilizarse en la calle y hay que hacer actividades al final todos queremos algo salir del régimen nada ganamos en cuestionarnos descalificarnos esa no es la idea yo soy incapaz de descalificar a nadie de los que diga que no voy a participar trato de hacerlo reflexionar mi modo de ver las cosas no es conversar para tener la razón sino para encontrar la razón creo que puede ser que hayan algunos que reflexionen y puedan reconsiderar la opción para participar al final del día creo que perdemos mucho más no haciendo nada quedándonos en la inequidad así como como dijo también en la conferencia pico permanente de que con la abstención solamente no basta creo que aquí hay que hacer hay que ir un paso adelante una de las cosas que mucha gente pregunta yo no tengo la respuesta todavía se está trabajando en eso me consta y lo está trabajando el comando político en una también una propuesta para el día después del 12 que va a venir después que vamos a hacer cuál es el camino en todo caso es un camino complejo es muy difícil de predecir qué puede ocurrir pero sí va a ser determinante cuál es el número de venezolanos que se vayan a participar en la consulta popular eso va a ser muy importante para lo que haya que hacer dentro del país y para lo que necesitemos pedir fuera del país por otro lado bueno desde el punto de vista del comité organizador del comité político que es con quienes más he estado trabajando muy cercanamente o los comandos políticos que están en Venezuela organizando esto yo solamente tengo palabras positivas para ellos ha sido una integración increíble entre lo que son todos somos ciudadanos la gente habla de la sociedad civil y los únicos que no son de la sociedad civil son los militares pero que también son ciudadanos y que por lo tanto también pueden participar entonces yo creo que esa es una visión de amplitud que es necesaria que debemos comprender los liderazgos políticos los líderes políticos los diputados nuestros diputados son ciudadanos son tan ciudadanos como nosotros y ellos tienen un deber adicional al que tenemos nosotros pero nosotros tenemos un deber ciudadano de participar y de apoyar así que yo lo único que les digo esto y muchas gracias por haber estado aquí presente hoy sábado y bueno Pedro por supuesto hazme llegar a esto porque esto yo lo pongo a la disposición de quienes están en la parte comunicacional de información también y por supuesto lo que nosotros podamos hacer desde el comité organizado muchas gracias muchísimas gracias Horacio tiene la palabra Alexis para cerrar la actividad del día de hoy bueno queridas amigas y amigos bueno nosotros sabíamos que la explicación de Horacio para disipar todas las dudas que tuviéramos con respecto a esta materia iba a ser muy eficiente Horacio es una persona muy disciplinada mentalmente con mucha convicción democrática y bastante elocuente o sea que me imagino que todos estamos muy satisfechos con su exposición nosotros aquí en Bienvenidos Venezolanos que es una plataforma que estamos desarrollando para prestarle servicio a nuestra gente venezolana y también de dentro y fuera del país pero también a nuestros hermanos latinoamericanos bueno siempre una vez al mes hacemos así una conversación con nuestra gente para intercambiar información incluso para algo más importante que intercambiar información que es establecer corrientes afectivas entre nosotros una plataforma de servicios sociales informativos de todo tipo ahorita estamos empeñados en que nuestra gente entienda que la consulta popular es la gran actividad de nosotros en este momento los venezolanos democráticos y también en algo que es muy importante que es que la gente entienda que esta lucha por el rescate de la democracia se dirige desde Venezuela por el presidente legítimo Juan Guaidó por la asamblea nacional legítima por la sociedad civil que los que estamos fuera de Venezuela por una razón u otra somos factor de apoyo caja de resonancia de la lucha que dan nuestros compañeros en Venezuela que son los que le están poniendo el poto a la gerinda como dicen los chilenos que son los que están arriesgándose día a día y nosotros tenemos que ser emocionadamente solidarios con ellos muchísimas gracias mis queridas amigas y amigos y compañeros y paisanos fue una tarde linda con ustedes muchísimas gracias a todos por su participación gracias